Ahí está, ahí está, ahí está. Una de Maipú. Estamos en el aire del Luchito. Estamos en el aire. Ahí está el conteo de votos. Ha comenzado ya la mesa número 72. La primera en cerrar van haciendo el conteo de los candidatos a alcalde. Mesa número 72, la primera en cerrar aquí en el Liceo Nacional de Maipú. Catrismática. ¡Uuuuh! Los apoderados piden entonces que el vocal de Mesa muestre los votos. Catrismática. ¡Uuuuh! 18, 18, 21, 23, 24. Este es blanco. Este es blanco, sin ninguna opción marcada, blanco. No tienen ninguna opción marcada, blanco. Es... Vitory. ¡De una vez! ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Uhhh! ¡Uhhh! Sandra Uribe ¡Caterine Batriga! ¡Uhhh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahí va a favor! ¡Va a quedar! ¡Vamos! ¡Caterine Batriga! ¡Uhhh! ¡No! ¡No! ¡No ! ¡No! ¡Ahí! ¡Claudia Mix! ¡L' tolerance! Gladim Mix ¿Dónde está Claudia Mix? ¡Nuda! Sandra Uribe ¡Nada! ¡Dónde está Claudia Mix! 20, 21, 23, sale ahí. Freddy Mix, perdón, Freddy Campuzano, perdón. ¡Gracias! Freddy Campuzano está... Un segundo. 23, sale ahí. Claudia Mix. ¿Qué por ahí no va a ser lo mejor que hemos sacado? 24, ya para eso estamos. ¿Por qué? Cati Barriga. ¿Para qué menos? Ya estamos a su trabajo. Vítory. ¡Bravo! Freddy Campuzano. ¡Bravo! Freddy Campuzano. ¡Bravo! En Maipú estábamos y nos vamos a mover a algunas comunas aquí dentro de Santiago con Gonzalo Ramírez. Gonzalo, estás en el Estadio Nacional. Cuéntanos.